Es que, ¿le sabéis lo curioso? Que hay canales, no voy a decirle a Axel porque creo que él no lo ha escuchado, no lo sé, pero sí que he escuchado en canales bastante cuestionables que, oh, queda acreditada la agresión sexual, el intento de agresión sexual de Edwin Arrieta a Daniel Sancho y a partir de ahí se monta en su película, ¿sabes? Pero obviamente, eso de que no, es que fue un accidente, Alex, un accidente, un accidente, si en la declaración dice que le muerde cuando le está reventando la cabeza Sí Nadie estuvo allí, pero obviamente alguien salió en trozos, en trozos Y aquí no se evalúa muchas cosas, pero se evalúa directamente como es la actitud de una persona Una persona que es capaz de matar o descuartizar a una persona y luego irse a desayunar tranquilamente Y luego sacar fotos, que eso está todo por ahí, sacar fotos y decir un coco cada día te quita al doctor Y cosas así después de descuartizar a una persona, son cosas, yo no sé si será psicópata o no psicópatas, pero son cosas muy duras Cuando tú has descuartizado una persona el día anterior, un doctor y un coco al día Y dices que compras una sierra para cortar un coco, eso es un insulto también a los tailandeses, ¿quién cojones corta un coco con una sierra? Entonces, como hubo unas declaraciones y luego se cambió, que está muy bien, que eso lo tienen que hacer Pues obviamente, para la gente que vivimos aquí es sota caballo y rey Y lo he dicho mil veces, que consiguen algo más, ole sus cojones de la defensa Quiere decir que han hecho muy buen trabajo Pero ya te digo, es pena de muerto, cadena perpetua Porque los hechos son los hechos Y se juzga en Tailandia, que es un dato importante que a muchas de estas personas se les olvida No solo a Axel, que es el que ha nombrado Frank, sino a otros canales cuestionables Es decir, pruebas de asalto sexual, pruebas de esto, no hay nada La prueba que hay es que entran dos y sale uno cortado en trozos y distribuido en la papelera y en basuras Eso es lo que se hace aquí ¿En España es diferente? Sí Porque en España la justicia es diferente, nuestras leyes son diferentes Nuestro derecho es derecho romano ¿Vale? No es el derecho de otros países Aquí no se utiliza el derecho romano Entonces, hay muchas cosas que cambian Es decir, aquí todavía hay pena de muerte ¿En cuántos países del primer mundo hay pena de muerte? Pues en bastantes poquitos Y digo del primer mundo porque Tailandia pertenece al primer mundo Que no se os olvide Que la gente dice, un país tercero mundista No, Tailandia pertenece al primer mundo No al segundo, ni al tercero, ni al cuarto ¿Vale? Y repito, cuando se han hecho en su momento bromas De quien no tienes que hacer bromas Y cuando se está hablando mal de la policía Cuando se ha empezado a decir que Big Joe esto y Big Joe lo otro Big Joe sigue siendo el número 3 de la policía O sea, Big Joe es Big Joe y será siempre Big Joe Entonces han dicho cosas, se han ridiculizado Todo eso Todo eso aquí es malo Porque os lo dije Y os lo dije en un vídeo El tailandés Espera El tailandés no te responde al momento En España son todo noticias Hay que sacar noticias Yo ahora ya serán todas las noticias De Frank Cuesta ha dicho estas barbaridades Aquí os las estoy diciendo Las barbaridades ¿Y por qué las estoy diciendo? Porque a mí se me ha amenazado Desde los representantes Del señor Rodolfo Sancho Que me van a poner una dencia Que me la pondrán Pero yo ante una amenaza me defiendo Ahora os voy a poner un poquito más adelante El vídeo respuesta de Que lo hice ayer Pero sé que mucho no lo habéis visto Lo voy a añadir al vídeo Carmen Barfagón en Mañaneros Me defiendo Simplemente diciendo lo que he dicho Y lo que no he dicho Y repito Fui muy generoso No yendo a ninguna televisión para contar Y hay cosas que contar Por aquí se habla, se cuenta Y ya digo Conocidos tenemos todos en todos los lados Conocidos aquí Tailandeses Rusos Eslovenios Chinos De todo Y en las islas más Porque es que vivimos aquí Y es un mundo muy pequeño Y la gente te contacta para hoy ¿Quiere sacar esto? No, no quiero sacar esto Gente cercana Gente que ha estado cercana O que teóricamente está cerca De la familia Sancho Que te mandan emails Que te contactan por Instagram Para decirte cosas Esto lo habéis escuchado bien ¿No? Gente que es cercana A la familia de Sancho Daros cuenta Hasta donde estarían Para mandarle Hasta donde estarían de hartos Para mandar esta información A Fran Cuesta ¿Y a mí qué me importa esto? Pero te lo mandan Yo he soltado algo Yo he dicho lo que veo Lo que escucho Y hablo de lo que De lo que se suelta por las televisiones O las mentiras que se cuentan Y se compara Y se dice No, es que fíjate Tú cuando tú es mujer Tal No tiene nada que ver No tiene nada que ver Aquí hablamos De un caso que no tiene nada que ver Nada que ver Te pueden detener en Tailandia Por robar un KitKat En un 7-Eleven No tiene nada que ver Aquí estamos hablando De un descuartizamiento Es que también Los que comparan Y dicen No, Fran Cuesta No, es que claro Como él vivió Lo de Yuji Pues oh Dios mío ¿Cómo puede decir Que ¿Cómo no puede Señalar las incoherencias De la policía Porque o lo de Yuji Yuji Fue condenada Por un tema Del tráfico de animales Por unas irregularidades Y unas corruptelas De la policía tailandesa O así lo veo yo Porque Fran Cuesta Se dedicaba A proteger Y se dedica A proteger a los animales Pero en aquella época Si que era Pues más tajante Con el tema Del tráfico Etcétera Por lo menos Era más público No sé si ahora Lo seguirá haciendo Entonces Fueron a por ella Con menos De un gramo De arroz De polvo blanco Esto Es un asesinato Se está juzgando Un asesinato Y descuartizamiento Pero es que os digo Otra cosa En España Supongo que en los países Que me estoy escuchando La policía También hay También hay policía Corrupta También hay garbanzos negros Pero eso no significa Que porque un garbanzo negro Haga una cosa No significa que Otro haga lo mismo No sé si me explico Porque un policía Sea corrupto O hayan hecho Unas corruptelas No significa Que el resto De actuaciones policiales Sean corruptas Que es lo que Los que defienden A Daniel Sancho No digo la defensa Sino los que defienden A Daniel Sancho Es lo que quieren Plantear al público Estamos hablando De un padre Que fue a la televisión A hacer un reportaje En HBO A decir que él se sentía Muy fuerte Que estaba preparado Que yo lo entiendo Que necesita dinero Lo entiendo Pero en ese reportaje Se refirió Hacia Edwin Arrieta Como ese tipo Como ese tipo Sí Ese tipo Al que su hijo Mató No sé si Premeditadamente o no Y descuartizó Y tiró a la basura Eso es una puta chulería Que si sale en HBO Y dice eso Y yo pago HBO Yo tengo derecho A decir que me parece Un despojo Por decir eso Después de que su hijo Lo haya matado Premeditada O no premeditadamente Y lo haya cortado Entonces y lo haya tirado A la basura Es que estoy totalmente De acuerdo con Frank Es que tú Puedes mostrar Que estás fuerte O lo que tú quieras mostrar Pero sin tener Una actitud altiva Y condescendiente Y despreciando Al otro lado Que es el que ha Sufrido Las acciones De tu hijo Claro Es que puedes tener Mostrar esa actitud Como os acordáis Cuando Rodolfo Sancho Dijo ante las cámaras No porque Vosotros me queréis Ver llorar Y no lo vais a conseguir ¿Quién te quiere ver llorar? Rodolfo Nadie te quiere ver llorar A nadie le importa Ver una imagen tuya Llorando Yo no sé Lo que tiene en la cabeza Este señor Esas actitudes No deberían ser así De verdad Tú no puedes salir De un programa desvío Diciendo ese tipo No puedes Porque ahí donde está El honor ¿Qué honor Queremos salvar? Porque Frank Cuesta Ha dicho no sé qué O Trium ha dicho no sé qué O Locho ha dicho no sé cuánto Eso es el honor Vais a ponerle bellas Por el honor ¿Qué honor? ¿Quién ha dicho que Rodolfo Sancho Haya matado a nadie? No Pero tiene un hijo Que ha matado y ha descuartizado A alguien Y si él lo ha educado Repito Es una puta vergüenza Para uno Saber que has educado a alguien Para que después de varios avisos En España Con varias denuncias Por agresiones Termine asesinando O matando Pero desde luego Descuartizando Y tirando la besura A una persona De hecho Ya al principio del vídeo este Habéis visto como ya Hay una condena Por lo de la cola del taxi Eso es una brutalidad Eso es una brutalidad decir eso No, eso es la puta realidad Yo tengo mis hijos Que juegan al fútbol Si dentro de 5 años Un hijo mío hace eso Diré que es el tío más hijo de puta del mundo Y me cago en su puta madre Y se merece lo peor Y por supuesto Que lo intentaré defender Dentro de un juzgado Con abogados Y le llevaré comida Y cuidaré de él Durante el tiempo que haga falta Si pasase algo así Pero de momento No hay avisos De que vayan pegando a gente por ahí Entonces Cuando yo digo Que puede ser un fracaso Como padre O como educador O como Pues claro que sí Eso es malo No, eso no es malo Eso es para que nos demos cuenta Que a los hijos a veces A los 12 años Hay que castigarlos O meterles un castigo De su puta madre Para que entiendan La diferencia entre el bien y el mal Y que nunca se pueden salir con la suya Porque si no Vas a tener un vago Que cuando no se sale con la suya Se coge un berrinche Y el berrinche se acaba diciendo Más grande, más grande y más grande Ese es el problema Que vivimos en una sociedad Que ya no es de cristal Ya no es de plástico Es una sociedad Donde protegemos tanto No sabemos si por la vergüenza nuestra O por la de nuestros hijos Pero más por la de los padres Uy, a ver si van a saber Que mi hijo es así Que al final la cagamos Y eso es lo que ha pasado Mandando a los medios Y montando el circo mediático Que ha montado Rodolfo Sancho Rodolfo Sancho Es la persona que ha montado El circo mediático Que hay aquí Porque ha mandado Gente a las televisiones A hablar Es que es verdad No a defender A hablar Es que yo no sé Por qué La cargan contra Franco Esta por decir Unas verdades tan obvias Es que es verdad Es que ha mandado A esa gente A los medios de comunicación Que se han pasado Por todos los canales Y no han hecho más Que liarla Hablar Y ahí alimentas Al monstruo Para siempre Cuando le condenen Y vaya a la cárcel Se acabó Ya nadie se va a ocupar de eso De vez en cuando Sacarán un reportaje En plan Uh, reportaje de investigación Fuimos a la cárcel Y vimos a Daniel Sancho Pero a los medios Ahora a lo mejor Le dan coba A los medios Les importa una puta mierda Daniel Sancho Edwin Arrieta Carmen Balzagón Y todo el mundo Les importa una mierda Están ahí para sacar minutos Para sacar audiencia Y ya está Y a los periodistas Les importa una mierda Y a los tertulianos Que están ahí Les importa una mierda Terminan hablando una cosa Y se pueden hablar De una pastelería En San Ginés Tal cual O una churrería mejor Pues cuando nosotros Hablamos en internet Con las brutalidades Que decimos ¿Es una brutalidad Lo que yo he dicho? No Yo prefiero que me pongan Una denuncia A que me descuarticen ¿Eso es una brutalidad? No Prefiero que me pongan Una denuncia A que me descuarticen Ya está Esos son los gustos De Frank Cuesta ¿Por qué? Pues porque en mi familia No hay descuartizadores En la de Rodolfo Sancho Sí ¿Eso es denunciable? No Eso es un hecho ¿Por qué lo digo? Porque estáis por las putas televisiones Dando por culo Y amenazando a la gente A la gente como yo Y a otros medios Yo solamente tengo que ponerme en contacto Con Hablando Claro Para que me ponga todos los clips Uno detrás de otro De todo lo que se ha dicho Por las televisiones Desde el principio Desde cuando Carmen Balzagón Decía que obviamente Pena de muerte Desde que el abogado El que yo llamo el bigote Que no le llamo el bigote Es por mala educación Pero le llamo el bigote 20 años Porque lleva toda la vida ahí Lo mismo Dijo que pena de muerte Obviamente Aquí en este canal están Efectivamente Solo tengo que coger Y descargar a mi propio vídeo Y ya lo tiene Es que está ahí Es que está ahí Y ya lo tiene